Hola, buenas tardes. Algo muy serio tiene que haberle ocurrido, o quizá no, tal vez haya sido una lluvia fina lo que le ha acabado empujando, o empapando. Pero lo cierto es que Juan Cruz, escritor, periodista, prototipo del ser humano multitarea y omnipresente, Juan Cruz abandona Twitter. Hace apenas unas horas que lo ha hecho efectivo, y de esta forma su nombre se suma a una lista cada vez más larga de personajes conocidos, populares, famosos, que entraron con entusiasmo en este nuevo universo de la comunicación, pero que al cabo de un tiempo han decidido apearse. No pretendo hacer un drama por esta renuncia, ni mucho menos, ni tampoco demonizar una plataforma que utilizan millones de personas y que está muy bien. Pero creo que tampoco estaría, además, alguna reflexión al respecto. ¿Es posible que estar en Twitter, digo estar a todas, es posible que eso acabe exigiendo demasiado tiempo? No lo sé. Es bastante probable que el nivel de improperios, de agresividad y de mal rollo esté expulsando a más de uno y a más de una, lo cual es una pena, ¿no? Pero es que a Twitter le está pasando un poco como aquel bar que un día se pone de moda, que tiene un ambiente sensacional, las copas son buenas y la música de calidad, hasta que empiecen a frecuentarlo tipos maleducados y pendencieros. A los dos días o a los dos meses, una parte de la clientela original habrá emigrado. Seguro. Hoy, además, por si fuera poco, aparece un estudio según el cual el cociente intelectual de la población está cayendo por los problemas de concentración que genera el uso abusivo del móvil en gran parte por las redes sociales. O sea que, llegados a este punto, yo creo que sí, que no estaría mal repensar un poquito este nuevo hábitat digital al que nos hemos lanzado o nos han lanzado sin comprobar si había mucha o poca agua. Espero que Juan Cruz tenga alguna explicación brillante porque yo, sinceramente, lo veo cada día más complicado todo esto. Bienvenidos a La Ventana.